Querida desde que te fuiste todo ha cambiado mi corazón, ha cerrado las puertas He vendido el poco amor que me quedaba dentro de él Han llegado mujeres a mi vida pero nadie se compara contigo Yo me quedé con el poco amor que dejaste en mi corazón ¿Cómo ha cambiado mi vida desde que tú ya no estás? Ayer una ilusión hermosa y un sueño que alcanzar Ahora una pena y un amargo llanto que no puedo callarte Extraño, te extraño tanto abrazarte